Es tan fácil mentir que aún a veces se llega a creer Que la vida no tiene final y que es inmortal ¡Qué ilusión vale más ser valiente y decir la verdad! Si del barro nacimos ayer, a la tierra debemos volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted cree que la melancolía, el tiempo y la ternura merecen ser cantados Quédese con nosotros Somos el Guzmán 2019 Y estamos aquí, buscando las canciones que nos hacen mejores ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Hoy seis nuevas canciones estarán en competencia Las tres primeras posiciones pasarán directamente a la segunda fase del concurso La cuarta y quinta posición irán a votación del público Y la sexta será eliminada esta misma noche Y hoy sí, hoy se abren las líneas de votación al finalizar el programa Para que usted pueda darle otra oportunidad a esas canciones que no deberían quedar en el camino Pero para eso falta mucho todavía por recorrer Ahora es tiempo de presentar al jurado del Guzmán 2019 Sea muy bienvenido El premio nacional de la música El embajador del Instituto Latino de la Música El maestro Adalberto Álvarez La bienvenida también para un cantante y compositor Juan Tanamero de pies a cabeza El ganador del Cuba Disco 2002 Por el fonograma más vendido del año Israel Rojas Aplausos también para la mujer a la que el guionista Orlando Quiroga denominó la musicalísima Ella es la maestra Beatriz Márquez Un fuerte aplauso también para el cantante, compositor e instrumentista Nominado a los Grammy y Grammy Latinos por su producción audiovisual Los Cien Zones de Cuba Él es el maestro Edese Alejandro Y por último, una destacada profesora cubana Hija pródiga de la provincia de Olquín La investigadora de la música de Dos Cabritos con Farsa Santiago Ella es la musicóloga Gianela Pérez Cusa Bienvenido, buenas noches Adelante Quiero decirles que siguen llegando los comentarios para el jurado del Guzmán 2019 Aquí les tengo ejemplos La campaña evoluciona Por la no violencia de género dijo Felices y orgullosas de Israel Rojas Gente que evoluciona y que ayuda a evolucionar Un aplauso Muchas gracias También Jessica dijo Beatriz Bien merecido su puesto en el jurado del Guzmán Usted es la voz de este concurso Hay más Ketty Méndez dijo Maestro Adalberto, mi respeto y admiración Encantada de que usted esté en el jurado Gracias También Elía dijo Edesio Suerte y salud Mis respetos para el maestro Y también Olga Cristina comentó Gianela es inteligente Aguda y capaz Ama lo que hace y sabe perfectamente cómo llegar a las personas Gracias ¿Qué les responden a sus seguidores? ¿Qué les pueden decir? Bueno que muchas gracias que realmente asumir esta responsabilidad es riesgoso Es a veces incluso un dolor de cabeza, un agridulce dolor de cabeza Pero definitivamente nos la estamos pasando muy bien Yo creo que a la larga está ganando la canción cubana, eso espero Y al menos vamos a hacer todo lo posible porque así sea Estamos trabajando muy en equipo Yo creo que también los engranajes deslubrados se van engrasando con el cariño Con el afecto, con la confianza, con las opiniones que nos vamos compartiendo entre todos Y espero que eso termine, bueno pues, recibiéndolo la gente del lado allá de la pantalla Bueno realmente yo me siento muy orgullosa de estar aquí, de formar parte de este equipo Maravilloso, ya somos una familia También tengo que decirles que cada vez que un intérprete está ahí en el escenario defendiendo una canción Me trae grandes recuerdos En los que yo, bueno, lo hice en varias ocasiones Me pongo a veces un poco nerviosa escuchándolo porque quiero que lo den todo Pero nada, feliz Y como decía Israel, apoyando a todo este nuevo talento Muchísimas gracias al jurado por sus opiniones Ahora vamos a recibir a los concursantes de esta noche como se merecen Con un fuerte aplauso Canción Amame Autor Manuel Albariño Intérprete Ángel David Canción Sin aire ni bolero Autor Karel García En la voz de Camila Inclano Canción Sabor a mis deseos Compositor Juan Pablo Domínguez En la voz de Ernesto Loza Canción tú mi hogar Autor David Triana Intérprete Amanda Escalona Canción Deja que te ame así Compositor Marcos Fidel Intérprete Yeman Arias Y por último la canción En Abril Autor e intérprete Frank Luis Travieso Todos ellos acompañados por nuestra banda gigante de RTV Comercial Bajo la dirección del maestro Carlos Gaitán Ellos son nuestros concursantes Los que pondrán el alma en cada frase Cada nota, cada verso Y a través de ellos contribuir A que una Cuba más sentimental sea posible todavía Guzmán 2019 Vuelva esa canción Primera canción de la noche para los que prefieren el son La canción Amame orquestada por Juan Kemmer De la autoría de Manuel Albariño Y en la voz de Ángel David Veamos qué historia nos trae esta canción Esta canción yo la compuse en el año 2015 Y en el verso de Guatemala Pues bueno, estuve todo el año 2014 En un proyecto con el señor Ricardo Gajona Sobre la base de poder ayudar a los más necesitados En este país también A través de la música y el arte en sentido general Y nada, bueno, estoy acá en Perú Porque estoy realizando una colaboración Con la organización VidaWass Una organización que ahorita está construyendo un hospital Para tratar el cáncer en niños A la hora de mi partida Lleva recién unos dos meses Y algo con mi pareja Y bueno, me tocó salir Y a veces la distancia y el tiempo Pues me enfriaba un poco la relación Y nada, decidí Al regreso Pues buscar la manera de volver a encender Esa amor, esa pasión Que nos unió antes de mi salida Este tema Es un tema que cuando me dieron estaba un poco largo Dentro de la red Lo tuve que simplificar Desde la introducción Puente, mambo Por tanto, esto hay que hacerlo Optimizar O sea, economizar todo lo que Para todo lo que se puede En cuanto a tiempo me refiero Para que no me digas Vida Ah, sí, de verdad que sí Sí, como rojo Mira, aquí tengo un mensaje De Manuel Y he de darte un jardín de ilusiones David, ya tú sabes Deseo muchos éxitos ahora en tu presentación Yo sé que vas a salir bien No voy a poder estar ahí contigo Porque, bueno, sabes Donde me encuentro Pero, tú sabes Mi corazón siempre está ahí Y va a estar contigo ahí Encima del escenario Mano, suerte Y para adelante Bueno Pretendo defender el tema Con muchas ganas Con muchos deseos Porque me gusta mucho Y así quisiera que la gente Recordara mi tema Y que lo cante Que lo cante cada vez Que quiera decirle A una persona que la quiere Que la ama Y que la necesita Gracias 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 Gracias. No sentir tu calor, el no viajar tu cuerpo, es pagar sin rumbo en el desierto de la soledad. El vivir sin tu sonrisa, que oxigena con fe y acaricia, entristece mi guitarra y mi cantar. Presimente el sabor de tu boca, que me envuelve de placer y provoca, hace añicos mis alas, mis ganas de volar. Ay, ámame, y he de darte un jardín de ilusiones, una vida de placer. Ay, ámame, y sin dudas por siempre tuyo yo te hice. Ay, yo quiero ser. Presimente el sabor de tu boca, que me envuelve de placer y provoca, hace añicos mis alas, mis ganas de volar. Ay, ámame, sin dudas por siempre tuyo yo quiero ser. Ámame como soy, ven, quiéreme sin temor. Rescata mi corazón, ven, dale abrigo con tu ser. Dame de ti mujer, que mi vida se detere. Ángel estar sin ti, como tu eres. Ay, ámame, y sin dudas por siempre tuyo yo quiero ser. Y sin dudas por siempre tuyo yo quiero ser. Ay, ámame, y sin dudas por siempre tuyo yo quiero ser. Yo quiero que tú me ames, que tú me quieras. Ay, baby, no sea tan mala, déjame de ti morena. Oye, devuélveme la calma, y devuélveme ese amor que tú rompaste de mi alma. Quiero que tú me ames, devuélvelo. Yo quiero que tú me quieras. ¿Cómo no? Ay, baby, no sea tan mala, déjame de ti morena. Mira. Oye, como canta el bajo, oye, lo que dice el coro. Amor mío, no te vayas, no. Que lloro, y como lloro. Llévame de ti morena. Ay, de los pies a la cabeza ya no puedo tomar. Llévame de ti morena. La vida es un sueño y ahorita todo se va. Llévame de ti morena. Llévame de ti morena. Llévame de ti morena. Llévame de ti morena. Y fue la canción Amame, en la voz de Ángel David. Ángel, mira cómo está el público. Emocionadísimo contigo. Qué bueno, Abriendo la Noche, una canción que los motive así. Adelante, ven conmigo. el compositor de esta canción no está con nosotros está trabajando fuera de Cuba pero estoy muy segura de que estará atento a sus opiniones empiezo con Adalberto por supuesto es una canción bailable lógicamente con una letra sencilla de acuerdo también al género a lo que es la música bailable con una melodía suave también que se va fácil lo que más me maravilla de la canción voy a ser sincero en este caso que el protagonismo es la canción como tal pero la interpretación, la defensa de este muchacho es tremenda es lo que más me ha impresionado como él ha sacado eso a flote me parece que la combinación de la canción y con la magistral interpretación de este muchacho es algo muy bueno, la verdad muchas gracias yo destacaría además el arreglo el arreglo sí es para una canción bastante convencional dentro del género es un arreglo poco convencional o sea, tiene movimientos ahí muy interesantes yo quiero felicitar a la reglista Ángel David ha hecho una interpretación tremenda de esta canción de los temas de este género que se han presentado en este concurso esta es una de las canciones más acabadas más redondas estoy muy feliz de haber escuchado esta canción y la verdad para empezar así el día de hoy estoy seguro que la gente en su casa dirá que vale la pena a mí me recuerda este tipo de son campesino a los polos montañes que ha tenido su éxito porque tiene mucho público dentro de todo nuestro país y por qué precisamente por la naturalidad con que expresa las ideas esa imagen bucólica del trovador con su guitarra el uso de palabras, de expresiones que tienen que ver con el campo, el manantial y qué pasa, que tiene mucho que ver con el color de la voz del intérprete que es una voz clara, una voz transparente por eso es tan adecuada la selección del intérprete para esta canción lo felicito muchas gracias y estamos listos para el momento de la votación jurado por la canción Amame es tiempo de votar y estamos listos para conocer la votación Israel, 87 puntos Adalberto, 88 puntos Beatriz, 84 Edesi, 85 puntos Gianella, 87 puntos para un promedio de 86.2 un aplauso para esta canción abriendo la noche muchas gracias puedes ir a descansar por cierto si usted quiere escuchar esas canciones que hicieron historia en este concurso tiene que entrar a nuestro sitio web allí se encuentran por ejemplo Canción Eterna de la Juventud de Marta Valdés y también está Silvio Rodríguez cantando para Bárbara una canción que Santiago Feliu compuso con sólo 18 años de edad y que luego se convirtió en un himno de su generación entre, descargue, escuche pase de nuevo por el corazón porque recordar es volver a vivir segunda canción en competencia Sin aire ni bolero orquestada por Emilio Martini aquí tengo a mi lado a Karel García conocido compositor de nuestro país y a su intérprete Camila Inclán una canción que va sobre la lealtad hacia un sentimiento veamos que historia nos trae se llama Sin aire ni bolero que fue un poco como yo la quise descontextualizar de todo y es una canción que prácticamente no tiene definición dentro de géneros en alguno por eso le digo así Sin aire ni bolero Nace estando yo lejos de Cuba dos personas que habían nacido en países distintos con realidades muy distintas casi antagónicas en la manera de ver la sociedad pero aún así nos queríamos mucho y lo intentamos casi todo por salvar esa relación que al final no pudo ser pero sí quedó la canción yo creo que eso es lo importante Estoy en ti en silencio Si no tuviera palabras Mi casa Qué alegría que estés aquí en el concurso que sea la que va a interpretar esta canción que es una canción muy íntima muy de que yo sé que a ti te va a quedar bien por el tipo de voz que escuché que tienes lo que quiero es lograr que esa devoción que esa historia que hay dentro de la canción esa intimidad la lleves a tu voz Para que sueñes mi beso Más que hacer un arreglo lo que lleva a una asquestación porque ya de la manera que él la trajo al mundo desde su guitarra y su voz es perfecta para hacer el arreglo creo que lo único que hay que hacer es meterse dentro del mundo interior de él A mí me sorprendió mucho cuando lo escuché que la música también te está dando la música sin el texto te está dando el sentimiento que te estás expresando en las palabras y eso es una cosa mágica que sucede en las canciones que cuando eso pasa es como que que esta canción sin aire ni bolero esa frase que es el título de la canción entregate no le cojas miedo ya sabemos que llega si fue lo primero que hicimos ¿de acuerdo? ahí valiente en silencio es una canción que no pretende saberles a duelo así que llévensela para la casa de una manera optimista y escúchenla y disfrútenla esta canción esta canción sin aire ni bolero esta queja si no tuviera palabras mi casa mi casa serían tus ojos mi libertad tu mirada te besaría el recuerdo para que sueñes mi beso para que beses mi sueño y sepas cuando despiertes que estoy en ti en silencio y que no tengo otra voz que esta canción sin aire ni bolero esta queja de siempre este gemido de este mi agujero que no pretende con esta mordida lenta con este abrazo de vuelo con este andar de ternura en el deseo más que llenarse de verbos con que recorrerte dentro hacer de cada metáfora un intento de saber cuando despiertes que sigo en ti en silencio y que no tengo otra voz que esta canción sin aire ni bolero esta queja de siempre este gemido de este mi agujero que no pretende y que no tiene otra voz que este hábito de ganas sin te quiero esta verdad impaciente esta mezcla de verso y desespero que no pretende saberte a duelo saberte a duelo sin tu energía y desespero de que no te quede de tu amor y desespero que no te quede sin tu amor de Sin Aire, Mi Bolero. Esta canción estuvo orquestada por Emilio Martinil. Jurado, sus opiniones. Bueno, quiero decir que es una canción que tiene una letra, unas imágenes preciosas. También quiero felicitar a, en este caso, a Martinil por el arreglo. La cantante, que ha tratado de dar el máximo interpretando la canción. Felicitarla también. Es una canción con imágenes muy bonitas, como dice Beatriz. Me gusta mucho la manera en que construye todas las metáforas que tiene la canción. Es una canción como de amor lejano, pero desde la seguridad, desde saber dónde estás, dónde estás parado en ese momento. Así la siento. Me gustó mucho. El estilo, la mezcla de la melodía me gustó también. Siento que se sintió un poquitico muy tensa la intérprete. Cuidado con algunas cositas de afinación. Sí, primero voy a hablar de la canción. Me voy a referir al título Sin aire ni bolero y haciendo una asociación con la propia música. Este 3-3-2 del ritmo que es tan irregular y que da esa sensación de que no hay aire, de que no hay la estabilidad propia de un género como el bolero. Y es un ejemplo, uno de las tantas interpretaciones que puede tener la selección del género, la selección de la manera de acompañar la canción, de cómo la música desde sus propios códigos canta y dice y acompaña al mensaje del texto. A la intérprete, hay unos cambios de color en su voz cuando sube de registro. Y antes de llegar a ese momento tenso que realmente te sientes incómoda con el registro más agudo, hay un color muy hermoso al que le pones aire. Yo creo que eso le da mucha expresividad a la canción y que deberías pensar en buscar ese color de tu voz que es un poco más natural, menos falsete, para interpretar una canción que es tan desde adentro, tan intensa y tan íntima. Si todo está dicho, es el momento de la votación. Jurado por la canción Sin Aire Ni Bolero. Es tiempo de votar. Y vamos a conocer la votación para esta canción. Israel, 87 puntos. Adalberto, 86. Beatriz, 82. Edesio, 82 puntos. Gianella, 86. Para un promedio de 84.6. Y vamos a ver la tabla de posiciones, a ver en qué lugares se encuentran estas canciones ahora mismo. En primer lugar, la canción Amame con 86.2 y en segundo lugar, Sin Aire Ni Bolero. Un aplauso para esta canción. Muchas gracias. Pueden ir a descansar. Llega nuestro momento especial de la noche para honrar la vida y obra de una cantante que bien pudiera ser catalogada como la novia elegante de Cuba. En las voces de Mónica Mesa y Dania Valdés y Vania Borges, el Guzmán 2019 celebra el 75 aniversario de nuestra querida Farah María. Con una puesta en escena marcada por la sensualidad, la elegancia y la destreza coreográfica, Farah María fue el símbolo de una época. Formada como cantante en el cuarteto Los Meme del músico Meme Solís, hizo suyo un amplio repertorio que incluyó desde baladas rock, pasando por ritmos populares como el cha-cha-cha, hasta las más depuradas canciones de autor. Con una certera afinación y sentido rítmico, Farah María conectó de inmediato con sus públicos que hoy la recuerdan por canciones como Con Juventud y Experiencia de Juan Almeida, Dame un Silvidito con Tito Gómez, Qué Manera de Quererte de Efraín Ríos y el muy popular Tiburón en el Malecón de Enrique Jorrín. Con 75 años de vida, La Gacera de Cuba sigue presente en la banda sonora de muchos cubanos que entre suspiros y recuerdos evocan con nostalgia su legado de desenvoltura y distinción. ¡Vamos! 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 Como que había visitado, salido del cuento encantado Tiene luz radiante en su mirar, y los besos que nos compreza Un fuego de aves disparció, y en mi corazón aún me inicio Porque yo me hice una realidad, que alegó de mi la sobrerad Amor, amor, dame la pasión, la realidad sin soñar Amor, amor, en mi corazón, la sabes que me da Amor, amor, la felicidad, no existe si tú no estás Si la leyenda fuera realidad, la realidad será soñar La gente corre A mi alrededor, el viento arrastra algún sombrero Los niños juegan sin preocupación Y mientras tanto, yo espero, yo espero Quizás mañana brille más el sol Y mi esperanza ya no muera Yo seguiré sentada en el andén Dejando el tiempo, mirando el día Solo el recuerdo de aquel largo viaje Mis manos vacías quedarán ya sin ti Solo el recuerdo de ti Solo el recuerdo de un día cansado Te espero sentada en la vieja estación Solo el recuerdo de aquel largo viaje Ahí te esperaré, mi amor Cuando tienes juventud, no hay experiencia Cuando llega la experiencia Cuando llega la experiencia Hace falta juventud Si las dos vinieran juntas Eso muy bueno sería Y si alguien preguntara Con juventud y experiencia Por favor, ¿qué usted haría? Repetir las mismas cosas Otras buenas que serían Y más rápido pienses No saben Qué pena Permita Que se lo diga Con juventud y experiencia Todo muy bien Me saldría Y más rápido y descubrimos Y más rápido y descubrimos Llega Sí ¡Stra vez! Y más rápido y descubrimos Nego en la vida Dejando el margen Dejando el margen Dejando el margen Dejando el margen ¡Un niño! ¡Se acerá! Dejando el margen Dejando el margen Dejando el margen Dejando el margen No se bañen el balicón, porque en el agua hay un pulmón No se bañen el balicón, porque en el agua hay un pulmón Si usted padece del corazón y se a menudo le da fatiga Ay, no se bañen el maracón Porque no puede costar la vida y que ahora no me bañen el balicón Ay, no, no se bañen el balicón, porque en el agua hay un pulmón La gente dice que don Simón, tuvo por tanto de la comida Quiso bañarse en el balicón, pero atrevido perdió la vida Ay, no, 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 no. Porque en el agua hay un pulmón La gente sabe que el tiburón fuera del agua no causa herida Y sin germarlo en el balicón Si te rebieles puede la vida en el agua Aunque en el mar la vida es más sabrosa Yo no me baño en el malecón Yo no me baño en el malecón Yo no me baño en el malecón Y yo no voy pa' allá, yo me quedo aquí Disfrutando de este fiesto Aunque no se baño en el malecón Yo no me baño en el malecón Bueno María lo digo Y ahora te lo digo yo Aunque no se baño en el malecón Yo no me baño en el malecón Y no se baño en el malecón Porque el agua es un tiburón Tercera canción en competencia Sabor a mis deseos De la autoría de Juan Pablo Domínguez Y en la voz de Ernesto Loza Toda una confesión amorosa Veamos cuál es la historia de esta canción Sabor a mis deseos Realmente es un fragmento Una porción de la letra Que tiene la canción Y que me pareció que es la que resume Bastante de lo que hablo Dentro de la canción Y bueno La define Nosotros los compositores Muy a menudo Escribimos vivencias propias O vivencias de otras cosas que vemos En este caso no es una vivencia mía Es una vivencia ajena Que trata de una relación Que no parece que no tuvo muchos frutos Pero que sí se quedó como que ese fuego Entre ellos así Y entonces eso me inspiró Para inscribirla Y me gustó Me gustó el resultado Al final quise hacerle una cosa bailable Una cosa que fue saliendo Y al final se convirtió En lo que es Sabor a mis deseos Que más o menos narra la historia De esta relación Bueno Sabor a mis deseos Por la tónica que tiene La puedes escuchar En casi cualquier momento Porque es una canción Que es para reflexionar Por el texto que tiene Pero también por el ritmo Puedes bailar Y puedes hacer fiesta con ella Así que en cualquier momento Lo recomiendo Aquí tengo más o menos la idea Del tema Quería más o menos conversar Con ustedes Sobre lo que estoy buscando Siempre me gustó Esta onda flamenca Así en la voz La onda sentida De que tienen ellos Y el timbre tuyo Se ha ajustado tanto Eso ya vendría siendo Para las improvisaciones de atrás Ir ligando Lo que es la música gospel También incorporarla Ligando un poco También de los colores De la música Cuidado con las redes De los finales Y no hacerlas como te Entonces Vamos a seguir Las recomendaciones De tu vida Que eres el compositor Siempre vamos a tratar De llevarlo Por el camino que tú deseas Para tu canción Perfectamente Me gustaría que el público Recordara esa obra Mi deseo con alegría Con sazón Como la proyecté Y quisiera ver La reacción de las personas Porque mis composiciones Siempre fueron mías Y nunca salieron al aire Y estoy curioso Quiero ver la reacción De las personas Me gusta Pero te recuerdo Y me disgusta Frustra Que lleguen callar Donde existe Toda realidad Al momento de intentar Y hay tiendas Que ardieran Prendidas De experiencia Fuerza Que unirán mis labios Al centro De tu caminar Cienaga Donde termina el odio Tu al podio Donde apoyo libertad Y vivo en mi pasado Solo por pensar en más Y tanto amor Que espero Aderezar tu gusto Con sabor A todos mis deseos Y tanto que escurra el dolor Con su error El miedo A despertar tu fuego Como puente al corazón Insulta Tanta adrenalina Que resulta Oculta A cada destello De luz En esta oscuridad Con deseos De brillar Y hay Tiendas Que arderán Prendidas De experiencia Fuerza Que unirán Mis labios Al centro De tu caminar Y tan abajo Me encontrado El cielo Que hoy vuelo Tan solo De pensar Y voy en caída Libre Sin deseos De parar De parar Y tanto amor Que espero Aderezar tu gusto Con sabor A todos mis deseos Y tanto que escurra el dolor Y tanto que escurra el dolor Y tanto que escurra el dolor El miedo A despertar tu fuego Como puente al corazón Y tanto que escurra el dolor Y tanto que escurra el dolor En tus labios Eres mi cielo, yo solo sé que te quiero. Sabor a mis deseos en la voz de Ernesto Loza, Jurado, ¿qué tienen que decir? Es como una media salsa, una media... Una salsa flamenca. Exactamente, quizás una salsa moderna, más una salsa pop. Me gustó como te mueves ahí, ya te digo, bonita voz creo que es innecesario el agudo final, no me hacía falta para nada, pero me gustó como pasas de tu voz a los falsetes, es una bonita canción. Bueno, yo creo que Ernesto tiene muchos recursos vocales, como todos nos hemos dado cuenta. Creo que ha recreado esta canción como el peinado, con muchos colores, está muy en su personalidad. Creo que es un tema bastante convencional dentro de este tipo de canción, digamos, de amor. Yo le decía ahorita que era como una especie de salsa flamenca por los recursos vocales que le ha puesto Ernesto. Me gustó también el arreglo, creo que es muy sobria, esa calma con que va... Nosotros cuando teníamos la referencia de esa canción en un género quizás más urbano, y la idea que la realista tuvo de doblarla en el tiempo y llevarla a esta cosa cubana, tranquila, yo creo que también demuestra que esta canción tiene vida más allá de la cosa urbana. Estoy de verdad contento con el tema y con la interpretación que ha hecho Ernesto. Muchas gracias. A mí me gustó, sobre todo cuando empezó la canción, que parecía que iba para un son de esos de los años cuarenta, y cuando vi cómo fue evolucionando, y me ha contagiado el ritmo. O sea, es un ritmo. Estaba mirando así a algunos muchachos del público, ¿no? Y me daba cuenta del contagio que tiene esa cadencia, que es muy importante cómo se puede hacer música bailable, con esa amalgama de ritmo, esa combinación. Y también estoy de acuerdo con que la interpretación de él es muy buena. Realmente tiene un timbre espectacular, sabe moverse de arriba. O sea, que le da todo el complemento a lo que lleva una canción como esa, que esa canción, si la canta a ti eso de arriba, no pasa nada. Pero la forma que él la cantó, creo que es un complemento general que él hace muy buena, de verdad. Si todo está dicho, es el momento de la votación. Jurado, por sabor a mis deseos, es tiempo de votar. Y vamos a conocer la votación para esta canción. Israel, 85. Adalberto, 88 puntos. Beatriz, 85 puntos. Edesi, 86 puntos. Gianella, 86 puntos. Para un promedio de 86 puntos. Y vamos a ver la tabla de posiciones, a ver en qué lugar se encuentra esta canción. Porque hay un movimiento y está, sabor a mis deseos, en la segunda posición. Un aplauso para esta canción. Mucho gusto. Gracias a ti, Ernesto. Puedes ir a descansar. En instantes, la cuarta canción en competencia. Para los que creen que en el amor hay que ir así, sin miedo a navegar. Guzmán 2019. Cuarta canción en competencia. Tú, mi hogar. Con una orquestación de Marcos Alonso. A mi lado tengo a David Triana, su compositor, y Amanda Escalona, la intérprete de esta canción. Veamos la historia. Es un tema que nace desde una vivencia personal con la que era mi pareja en aquel entonces, que es la madre de mi nene. La ve sobre tu piel. Nosotros habíamos tenido una pequeña ruptura en aquel entonces. Y habíamos regresado en el momento en que yo compuse la canción. Generalmente, cuando uno tiene rupturas, ¿no? Siempre tiende a llevarse la parte más negativa. Sin embargo, el amor lo es todo, ¿no? Es lo que forma una pareja, lo que forma un hogar. Y uno como que obvia un poco esa parte y siempre se enfoca más en lo negativo. Y eso es lo que quise rescatar en mi canción. Lo que considero que tiene de especial es un poco la espiritualidad. Que va guiando de una manera incluso casi pictográfica. Porque va usando imágenes del sol, de la luna, entre otras más metáforas, ¿no? Y entonces, por ahí va más o menos la historia. La ve sobre tu piel. Las sombras de este amor. Tiene su influencia de son cubano, pero es una canción también que es una balada, ¿no? Que a pesar de que tiene su son también, va más de amor, ¿no? Como que más delicada. Sí, de la ternura, de lo que conduce la historia, ¿no? Una canción pop con son, que sea cutubana. Sí, algo así, exactamente. Desde el principio no va a entrar ya claro en son, sino va a entrar como... Va a entrar como... Va a ir entrando mediados, ¿no? Como medio baladita ahí por el camino. Que nace de tu voz, no sé lo que. Más rubateado, menos rígido. En la entrada de la palabra. Los textos, las sílabas, menos rígidas. Que nace de tu voz. Sigue. Que llena de color. Es una propuesta sincera. De un compositor humilde. Y que espero que la gente se llegue algo de mi canción. Y que lo disfruten. Sin miedo a nada. Llegar. La vez sobre tu piel, las sombras de mi amor. Y solo me quedó sonrisas. Vi que a tu delantal le faltaba un botón. Pensé verte mejor, desnudar. Y que haré con este manantial. Que nace de tu voz. Que llena de color. Todo mi corazón. Tu sierna va feliz. Que brillas con su luz. Me guías por el mar. Sin miedo a nada. No te vi sonreír. La luna es quien te vio. Sintiendo en mi pasión. Las llamas de su sol. No me preguntes más. Cuánto te quiero yo. Que tú eres mi ciudad. La cuna de quien soy. Y que haré con este manantial. Que nace de tu voz. Que llena de color. Que llena de color. Todo mi corazón. Que llena de color. Todo mi corazón. Y que haré con este manantial. No. Luciérnaga feliz que brillas con su luz, me guías por el mar sin miedo a navegar. Me guías por el mar Sin miedo a navidad Muchas gracias Y fue la canción Tú Mi Hogar en la voz de Amanda Escalona Adelante por favor David Triana para que escuche las opiniones del jurado Adelante David Un aplauso para David Triana, el compositor de esta canción Bienvenido Maestra Beatriz Bueno Amanda, comenzaste la canción con un timbre muy dulce Eso me gustó, estaba ya afinadito Bueno ya después tuviste que sacar la voz como es lógico por el clima de la canción Tal vez cuando la vuelvas a cantar pues un poquito que tengas más de proyección Porque reconozco que es la primera vez que la hacen en un concurso y uno se pone muy nervioso Así que bueno, muchas felicidades Yo pienso que aquí hay una fórmula muy bonita y muy efectiva Arreglo, composición e interpretación sumado a mí me da un pop cubano muy bien hecho Pop porque su texto es un texto sencillo sin demasiado vuelo poético Con poco contenido Y sin embargo todo este acompañamiento latino que enriquece la parte del estribillo Lo contextualiza en el entorno actual de la música cubana, de la canción cubana contemporánea Y le da ese color nacional Lo curioso en Cuba es que se trata de hacer un pop que siga los códigos de lo comercial Y al mismo tiempo que no baje su nivel estético y además que se sienta cubano, que se sienta nacional Y yo sentí eso con esta canción Coincido con Dianela de que es una canción de un texto muy sencillo También armónicamente quizás no tan arriesgada Más convencional dentro de lo que, más tradicional dentro de lo que es, digamos Este tipo de fórmula que generalmente aterriza muy bien en el oído Y transmite un mensaje bueno que siempre nos resulta cálido Y abrazado por la voz de Amanda A mí realmente me gustó mucho la voz de Amanda Me gustó mucho su proyección escénica Y me gustó mucho también el inicio de la canción Ya luego hubo momentos en los que quizás ella se, no sé si se sintió nerviosa O se arriesgó fuera de su zona de confort Quizás para la próxima un poquito de cuidado en la afinación Sobre todo en los agudos Pero por lo demás estoy satisfecho Si todo está dicho es el momento de la votación Jurado Por esta canción es momento de votar Y vamos a conocer la votación para esta canción Israel 85 puntos Adalberto 82 Beatriz 83 puntos Edesio 84 puntos Gianella 87 puntos para un promedio de 84.2 Un aplauso para esta canción Y vamos a ver la tabla de posiciones Por el momento Tú mi hogar con 84.2 Por el momento está votación del público Muchísimas gracias Ustedes tranquilos Que eso puede cambiar A descansar Usted siga con nosotros En instantes Nuestro invitado de la noche Donde está su voz Hay poesía Donde está su voz Hay latido Honestidad artística Qué fortuna tener con nosotros A Pancho Céspedes Para cantarnos Vida Logra Buenos a todos Dedico esta canción Y mi interpretación Al primer premio De la interpretación Y la popularidad En la primera edición Del concurso Adolfo Guzmán 1979 Mi hermano Miguel Ángel Céspedes Para todos ustedes también Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Gracias 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 ¡Vamos! Si estás adentro y este sentimiento se me han toque eterno Esa leganía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Esta vida loca Gracias a Dios Vida loca Vida loca Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Esta vida loca, esta vida loca Enrique Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Y no me abandona porque a mi a Pancho le toca Esta vida loca, esta vida, esta vida loca, esta vida loca, esta vida loca Vida loca, esta loca, esta loca, esta loca Es que a mí me toca, a mí me toca y a todos ustedes también Esta vida loca Seguido a Cuba Seguido a Cuba Tengo mis manos primaveras y un torrente de ilusiones que describen su caudal Tengo una poesía enamorada de cosas de tu mirada Que insaciable quedó por tu voz Que quiero escuchar Tengo mis razones para darse mis excesos y un instante Bastarían esas cosas por tu amor Y se la apareció en mi vida Cuando yo soñaba y cuando el sol moría Y se me trajo con sonrisa un sueño, una mirada y una poesía Ella me dio un pincel Para arreglar mi vida Tientame infinita sed por todo cuanto tienta desde ti mujer Tienta si sabes Tienta si sabes Tienta me hasta de no saber Mujer que tientas Amar Tienta me cuando te vas Y tu silencio colma toda la ciudad Tienta si sabes Tienta me hasta de no saber Quinta canción en competencia Deja que te ame así Con la orquestación de Pedrito Camacho De la autoría de Marcos Fidel Y en la voz de Yemán Arias Veamos que historia nos trae esta canción Deja que te ame así Es una canción que está inspirada en el amor al ser humano En el amor a la vida Y en la fe El protagonista es un navegante Que bien poder ser representado por una persona Una familia Un país Incluso el mundo Y la idea es que el protagonista siente Que hay detrás de cada paso que le da la vida La posibilidad de lograr un triunfo Y que solamente Si él le pone un poco de intención Le pone deseos profundos Y fe De alguna forma lo va a lograr El destino se encarga de eso A mí me gustaría que el público Simplemente se deje llevar por lo que está detrás del mensaje Y que sienta Que también una canción bailable Puede hablar de las cosas bellas De los proyectos bellos Que cada ser humano puede tener en su propia vida Los Deja que te ama así Es una forma de ver el amor En una canción Que no solamente sea el amor hacia la pareja Sino el amor hacia el hermano Hacia la familia Hacia el ser humano Hacia tu sociedad Por eso es que le puse Deja que te ama así La idea principal es como Hacer un bachata merengue bolero Y entonces aquí te traigo La armonía Y más o menos Como vamos a hacer el fraseo De la melodía De la partitura Entonces quieres primero merengue Y después Bachata Y después merengue Y lo que Especialmente Es trabajo Las cuerdas De los metales Bueno y si Lo empezamos arriba Y la onda así Y después que baja A la bachata ¿Viste crees no? Si Para que entonces Cuando él entre La primera parte del cuerpo Del tema Él entre un poquito Más reposado Ahora es hacernarnos Tal cual es Esta canción Te va a hacer bailar A la misma vez Que te va a hacer Reflexionar sobre las posibilidades Que tienes reales Para la vida Y para tu futuro No empezaste en un beso El corazón Viento en copa Nuestro barco Nuestro barco abre un camino Entre la orilla del tiempo Y la silueta del destino El presente En su paso prematuro Nos prepara sutilmente El boleto hacia el futuro Como el viaje Como el viaje es de venir De azar y dicha Cantaremos al amor Como consuelo Cultivarlo Marca el rumbo De la vida Mantenerlo Será el más preciado Anhelo Amar Amar Es dar la miel De la esperanza Y dar la mano A quien lo necesita Amar Es el sentimiento Que te invita A repartir la luz De la confianza Amar Es aceptarnos Tal cual somos Luchar por cada sueño Con pasión Amar Es nunca más sentirnos solos Si damos en un beso el corazón Oye Pero querido Navegante Que la barca no detenga Su travesía en un sueño Que nos daña su tristeza O en los sueños Con esperanza Convierten La luz del nuevo horizonte En un hermoso presente Como el canto Al porvenir Nos trae la dicha Nacerá un viento De amor Bajo este cielo Cultivarlo Marca el rumbo De la vida Conservarlo Será el más preciado Anhelo Amar Es dar la miel De la esperanza Y dar la mano A quien lo necesita Amar Es el sentimiento Que te invita A repartir la luz De la confianza Amar Es aceptarnos Al cual somos Luchar por cada sueño Con pasión Amar Es nunca más Sentirnos solos Si damos en un beso El corazón Oye Pero cariño Amar Todo es el sentimiento Amar Es la miel Que te invita La esperanza Deja que te ame así Ven y báilalo cubano Que mi canto es para ti Deja que te ame así Deja que te ame así Como el canto al porvenir Nos trae la dicha Nacerá un viento y amor Bajo este cielo Cultivarlo marca el rumbo De la vida Conservarlo será el más preciado Anhelo Oye Pero que lindo Gracias Gracias Y fue la canción Deja que te ame así En la voz de Yaman Arias Y el azar está emocionadísimo Adelante el compositor de esta canción Oye Yaman como hace el coro eso Porque es que me dejó así Como unas ganas de bailar No sé Amar es dar la miel de la esperanza Ay que rico Deja que te ame así Que rico Gracias Bienvenido el compositor de esta canción Adelante Muchas gracias Bienvenido Me va a dar gusto Me va a dar gusto hablar ahora De verdad De verdad Porque esta canción Para mí Lo mejor que tiene esta canción es La sencillez de la letra Lo fácil que se entiende El mensaje El mensaje tan lindo Que tiene la canción Cuando habla de todo lo que significa amar El ritmo Este es el merengue Que lo baila todo el mundo Que eso se contagia Que es una cosa así Increíble Él como la defendió Que ya él no se tiró para acá arriba Porque no pudo Porque realmente La defendió de una manera así Espectacular Que puso a bailar a todo el mundo Y me parece que es un Es un muy buen tema Dentro de la música bailable Para la noche esta De este domingo Gracias Me parece que es un tema muy bueno Muchas gracias Yanela por favor Si en la semana He recibido criterios de personas Que incluso piensan Que la música bailable No debería estar incluida Dentro del concurso Adolfo Guzmán Y yo les recuerdo Que es tradición En este concurso Y que hay muy buenas canciones Que se hicieron clásicos De los zonas Y de la música bailable cubana Que pasaron Por otras ediciones Del concurso Cayo en ramada Ahí está la defensa De Alberto Álvarez En Cayo en ramada Entonces A mí me maravilla A esta altura Del concurso No tanto de la noche Desde la primera gala La variedad de canciones De géneros De estilo Que hemos podido disfrutar Un merengue Con bachata Esas influencias De la música caribeña Que además Son tan propias También De todo el pueblo cubano Bien defendidas Con un mensaje Muy positivo Muy hermoso Si no preguntenle De Alberto Ya son 14 Muchas gracias Yanela Israel Yo quería decir Que así como Hace unos días En este mismo concurso Defendíamos el derecho De la canción A también cantar La tristeza La melancolía También hay que saber Cantar a la alegría Y esta Lo que más me impresiona Lo que más me gusta De esta canción Es que es una Es un canto no forzado O sea La alegría está Desde la A a la Z Bien justificada Bien dosificada Poética Musical Melódicamente Tampoco Es un merengue De mamá y papá Tienen sus progresiones Armónicas interesantes Me gusta también mucho Y esto quiero significarlo Muchas veces Las canciones Que son de ritmos pegajosos Caribeños También Son un pasaporte Al facilismo A decir cualquier cosa Porque la gente Al final va a bailar Fíjate que esta es una canción De un coro No tan reiterado De incluso En momentos Coros largos Y aun así Se te queden en la cabeza Esta es una canción Para llenarse de alegría De vivir Estoy muy contento De escucharlo Gracias Muchas gracias ¿Algo más que agregar? Totalmente de acuerdo Con mis compañeros Es una canción Muy bonita Siendo un texto sencillo Fluye muy bien Con la melodía Que no es tan sencilla Yo siento que es como Una canción Que se ha orquestado Un poco a la onda De merengue Un poco a las grandes canciones Que se yo De Juan Luis Sin tener nada que ver Pero es una canción Muy bonita Inclusive con una estructura Musical Yo siento que más De una canción Exactamente Que de una música Bailable Y el decir de él Y el decir de él O sea Él logra Él vi que se esforzó En articular En que se entendiera El texto Continuó siendo canción Aun cuando es bailable Que no está mal Exacto Yo creo que todo es válido Yo quisiera decir Yo quisiera decir que Que Eman la defendió Con toda su alma Además de que él se paró ahí Con esa sonrisa tan linda Verá que sí Con una sonrisa tan linda Nos invitó a bailar a todos Realmente Así que Te felicito Disculpa Beatriz Porque es que Es importante Que a veces A veces cuando Se vienen a un concurso Como este Como bien decía ahorita Yanela Que hay quien se pregunta ¿Por qué la música bailable? La música bailable Siempre Tiene que ser así Sencilla Porque la música bailable Que repite el pueblo Que la gente baila Que la gente canta No tiene la complejidad Que pueden tener Otras canciones Que son Tienen más poesía Quizás a lo mejor A la hora de que se escriben Pero a esta música Lo que le pedimos es esto Le pedimos esto El mensaje Que sea una letra Que no sea chavacana Una letra bonita Y que la gente se contagie A la vez cuando la baila Así que Y optimista Y optimista Sobre todo Felicidades Que nos invite a bailar Muchas gracias A mi grado Si todo está dicho Es el momento de la votación Jurado Por esta canción Es momento de votar Y estamos listos Para conocer la votación Para esta canción Israel 88 puntos Adalberto 90 puntos Beatriz 90 Elesio 90 Gianella 89 puntos Para un promedio De 89.4 Y vamos a ver La tabla de presiones Porque hay cambios Constanciales aquí Y en primera posición Deja que te ame Así un aplauso Para esta canción Y pasan a votación Del público Sin aire ni bolero Y tú mi hogar Muchas gracias Pueden ir a descansar En Instancas La última canción En competencia Para aquellos que gustan De la balada Con un poquito de pop Ya regresamos Sexta y última canción En competencia En abril Con un arreglo De Juan Carlos Rivero Aquí tengo a mi lado A Frank Luis Travieso Su autor e intérprete Veamos Cuál es su historia Este tema Se llama en abril Precisamente Porque en abril Conocí a la persona A quien le escribí La canción En abril Nos hicimos novios Y lamentablemente En abril Terminó también Entonces la historia Es como No podía llamarse De otra forma Cuando el tiempo pasa Uno puede mirar Al pasado Ya con una sonrisa En el rostro Y tal vez no duele tanto Y esto fue un amor Adolescente Que me cambió la vida Me movió el piso Como se dice Y qué decirte Luego que terminó Después de tres años De relación O algo así En abril Nos encontramos Y fue como Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, yo también Me alegro mucho De verte Cuídate Que te vea bien Y te deseo suerte Y luego de eso Llego a la casa Así con el pecho De un hilo Y lo único Que pude hacer Fue sentarme Y escribir esta canción Una historia Que la tengo En los huesos Es algo De lo que estoy Imprimado Por eso yo pensé Que lo más honesto Sería Desde mi humilde Interpretación Cantar este tema Que soy yo Que es mi verdad Que es mi historia Que es lo que fui Y lo que seré Aunque el tiempo pase El tema como En la maqueta Que se le entregó A mí me suena Bastante coherente Y se me parece Mucho a lo que A lo que yo quisiera Lo que imagino Y lo que creo Que es este no sirve El retrato en sepias Que nunca le he Me gustaría hacerle O sea proponerte Algunas modificaciones De ir subiendo Un poquito a poquito O sea para que el tema Vaya cogiendo Un poquitico más De presión Ponerle un poquitico Más de cuerda Respira para que llegues Al clima Porque tú quieres Haciar largo 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 Y tienes que coger El aire desde atrás Y controlar El acompañamiento Lo voy a hacer Lo más Suave posible Notas más largas Las cuerdas Las flautas Tú tienes la doble condición Compositoría De compositora Intérprete Que eso te puede Facilitar mucho Las cosas Yo de alguna forma Abrí una ventana Una puerta Esto que te estoy dando Es un pedazo de mí Trátalo con cuidado Porque para mí Es muy importante Y cuídalo En ahorita Sin poema La guerra que perdí Mientras tú Mi prólogo Mi epílogo Mi flor de añil Leinopia que enriquece Mi amor Mi luna Mi canción Desesperada Sin poema De amor La guerra Que perdí Mientras tú ganas A este pobre corazón Me fui Hacia ninguna parte Entre el olvido Y el desvelo Y ya Planeaba no pensarte Cuando de pronto Te oí Brillando a contraluz Y alzando vuelo A ras del suelo Al mar Es un acto suicida En el que muero Por ti Mi tulipa Mi estrella Mi canción Sin fin Mi luz De inspiración Entrecortada Los bancos De aquel parque Donde te perdí Y estas ganas De verte amotinadas Mi pueblo Mi abece Mi relicario Mi asalto Y mi tranquilidad La fecha Que no está En tu calendario Este vicio De extrañarte más La página Tachada En tu diario Mi historia Y tu complicidad El aire El aire Que se vuelve Innecesario En el que muero Por ti Mi mundo A nada vueltas Y no encuentro La salida Y ya Luriendo para siempre De tu vida Te apareces Frente a mí Abaricando sueños Con sabor a despedida Quizás El tiempo Es una vaga marchitada En abril Oh no En abril Eeeh 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 Muchas gracias Y fue la canción En abril De Juan Luis Travieso Jurado Esta es una Una de esas canciones Que justifica Para mi gusto Para mi manera De comprenderla Justifica cada verso O sea Es un tema Bien Como decimos Los composidores Bien textoso Con bastante texto Pero no hay nada Que te sobre No hay nada Que te choque No hay nada Que te Por lo menos a mí Me pegué El viaje completo Me contó La historia completa Y al final Me quedé sin aliento En ese En ese Wow O sea Es una historia De desgarro De No te imaginas Cuanto me hace falta Muy bien contada Creo que tiene Referentes muy interesantes También De De la buena canción Que se ha hecho En este país Sobre Sobre estas temáticas Estás en el concurso Mi hermano De eso casi estoy seguro Muchas gracias Israel Yanela Me gusta que Franco Conservó su estilo Él tiene una manera De ser Que es la que revela En sus interpretaciones Que es la que revela Cuando se para en el escenario Me gusta Que el arreglo No sobrecargó La canción Para respetar Ese estilo Que tiene este cantautor Sé que no es fácil Que no es el espacio Cómodo Cotidiano De realización Y considero que Interpretativamente Es una canción Que va a crecer mucho Ya como canción Es muy buena Muchas gracias Una canción Con una melodía difícil Muy bonita Me gustó mucho También Me sumo a mis compañeros Y a veces Una melodía Es difícil Una melodía compleja Es difícil Es difícil Permítanme La redundancia Es arroparla Con el texto Porque puedes Decir muchas cosas Y todas Estar desacentadas Me parece Que hay una Función perfecta Del texto Con la melodía Las melodías De las canciones Yo creo Que son El principal punto De agarre De una canción Hacia el público Y sin embargo Hay que arroparla bien Con el texto A mí me encantó Muchísimas gracias Al jurado Si todo está dicho Es el momento De la votación Jurado Por la canción En abril Es tiempo de votar Y antes de conocer La votación Del jurado Quisiera Me acompañaran En escena Los anteriores Concursantes Por favor Para escuchar La votación Que definirá Qué va a pasar Esta noche Quiénes quedan salvados Y qué canción Queda eliminada De la competencia Adelante Por favor Aplausos Para todos ellos Por favor Franco Acérdate a mí Gracias Si estamos todos Ahora sí Vamos a conocer La votación Para esta canción Israel 89 puntos Abelberto 90 Beatriz 90 Edesio 91 puntos Guyanela 89 puntos Para un promedio De 89.8 Y vamos a ver La tabla De posiciones Y la canción Eliminada De la noche Es Tú mi hogar Tienen que irse De la competencia Pero estoy segura Que habrán otras Oportunidades Para esta canción Muchas gracias Por el trabajo Realizado hasta el momento Y los asegurados De la noche Son En abril Deja que te ame así Y amame Están oficialmente Dentro de la competencia Muchas felicidades A estas Canciones Muchas felicidades Y a votación Del público Quedan las canciones Sabor a mis deseos Y sin aire Ni bolero Usted recuerde Puede votar Por estas canciones Al finalizar Se abrirán Las líneas De votación Por 48 horas Para que usted Te dé otra oportunidad A esas canciones Que no pasaron A la segunda fase Muchísimas gracias Pueden ir a descansar Para votar Por estas canciones Solo tiene que llamar Al 805-48962 Repito 805-48962 O también Puede mandar un SMS Al 8888 Con el texto Evento Espacio Guzmán Espacio Y el número De la canción Que usted quiere salvar También puede hacerlo A través de nuestro sitio web www.concursodolfoguzman.icrt.cu Y para que recuerde Estas canciones Y anote su número Ahí le dejo un resumen Nunca devolviste Aquel Te amo Y ese silencio Destilo el veneno Que hoy Dices que impregno Hasta en el viento Con jazas y cumple gesto Cada gesto de mis manos Y todo lo demás Se vuelve pastor Tiempo sin compás Habil escarchar Y lejos de tu piel La madrugada se alarga Cual fin o carrete Que nos ensangra Tonto Si me dejas caer No habrá sitio para creer Ni canciones Ni hacer ti Ni miradas Ni cuentas Al revés No No te acerques A mi boca Que el deseo Me domina Y puedo robarte Un beso Si me importa Lo de día Si Te amo tanto Te he llegado a sentir Tu corazón Como dañe en las campanas Del amor Como arde en mi fechión La pasión Te amo tanto Que pudiera fundir Mi corazón Regresa Regresa Me lavar Tienos Caminos Y bebe Cada instante Que padezco Lo cierna Que alumbras Mis tormentas Regresa Mis deseos Con precaución Tú si extrañas Extrañas Los vasos Que me di Formando sueños Extrañas La forma En que te amé Extrañas El mundo Que te arme Tú si extrañas Extrañas Mi cuerpo Estremeciendo Sabor Dentro Extrañas Mi pecho Refugiando El silencio Insulta Tanta adrenalina Que resulta Oculta A cada destello De luz En esta oscuridad Con deseos De brillar Y hay Riendas Que arderán Prendidas De experiencia Fuerza Que miran Mis labios Al centro De tu caminar Y tan abajo Me encontrando El cielo Y que no tengo Otra voz Que esta canción Sin aire Ni bolero Esta queja De siempre Este camino Desde mi agujero Que no pretende Y que no tiene Otra voz Que este hábito De ganas Si te quiero Es la verdad Impacible Y a partir de este domingo Estamos a las 8 y 30 de la noche Por Cuba Visión Y Cuba Visión Aquí En el concurso Adolfo Guzmán El concurso de la canción cubana Donde usted Se vuelve canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!